Soy una rompera, y no es para alegrarte, para que tus peras se vayan a amarte. Soy una rompera, 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 vamos a bañar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos juntos tocan tus almas. 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 Soy una rompera. Un rompera, un rompera, vamos a bailar. Soy una rompera, un rompera, un rompera, vamos a bailar. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas. Uh, 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 todos caminamos. Uh, 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 uh. Gracias.